Gracias por las alegrías que me dices Por ti volvió a sonreír mi corazón Le devolviste la fe a mi herida Gracias a tu amor volví a ser feliz Ahora te tienes que ir Yo te dejo en libertad Para que puedas volar y volar Busca tu felicidad Cuídate por favor Llorando mi corazón te dice adiós Chao, 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 que te vaya bien Chao, 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 que seas feliz Guardaré un bonito recuerdo de ti Chao, 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 que te vaya bien Chao, 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 que seas feliz Siempre existirá tu amor dentro de mí Chao, que te vaya bien Chao, 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 que seas feliz Chao, 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 que te vaya bien ¡Abelinos! Gracias por las alegrías que me diste Por ti volvió a sonreír mi corazón Le devolviste la fe a mi alma herida Gracias a tu amor volví a ser feliz Ahora te tienes que ir Yo te dejo en libertad Para que puedas volar y volar Busca tu felicidad Cuídate por favor Llorando mi corazón te dice adiós Chao, 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 que te vaya bien Chao, 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 que seas feliz Guardaré un bonito recuerdo de ti Chao, 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 que te vaya bien Chao, 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 que seas feliz Siempre existirá tu amor dentro de mí Chao, 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 chao 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 Chao, 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 chao ¡Gracias!